Bienvenidos a las misiones diarias del 7 de junio. Los cristales del día de hoy se encuentran en Valle del Triunfo, después del templo. Los pasteles del día de hoy se encuentran en Planes Diles de Día. La vela temporada se encuentra en Bóveda de Conocimiento. Para la primera misión tendremos que sentarnos en una banca al lado de un extraño. Para ello, en Bóveda, en la zona inicial, utilizaremos cualquier banca, nos sentaremos juntos en extraño y con ello completaremos la misión. Tengan en cuenta que también se puede realizar en Planes Diles de Día o en cualquier reino. Para la siguiente misión tendremos que meditar en la entrada de Bóveda. Para ello tendremos que en la zona, en el momento al cual aparecemos, en la parte derecha nos encontraremos con la zona de meditación. Para la siguiente misión tendremos que admirar el árbol joven en Bóveda de Conocimiento por un rato. Para ello, el árbol se encuentra en la parte izquierda de la primera plataforma. Lo admiraremos durante un minuto. Y para la última misión tendremos que reír memoria de espíritu. Este espíritu se encuentra en el cuarto piso, en la parte superior de la constelación de Bosque. Saludos a las personas que comentaron en el video anterior. Cuídense mucho, ya nos veremos después y espero verles en el video de mañana. ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!